Para mí es una gran oportunidad volver aquí a México para transmitirle a estos jóvenes la experiencia de Cristo que tengo y ayudarles como hermano mayor en su proceso de discernimiento vocacional. Me siento muy emocionado, muy contento por trabajar, por conocer a las personas, por aprender sobre todo. Me gustaría ser un guía, una ayuda, un espejo de Cristo. Yo creo que Dios me está pidiendo acompañar a estos chavos muy de cerca, ser un formador y tener esa cercanía que ellos necesitan. Y también contribuir a ese ambiente de colegio, de formar apóstoles para el futuro de la iglesia. Estoy muy entusiasmado de esta etapa porque es una etapa en la que de manera práctica voy a transmitir todo lo que he recibido y extender el reino de Cristo en la sociedad. Gracias. 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 Gracias.